¿Su nombre, por favor? Martín Presencia, Regidor 21 Ayuntamiento de Tijuana. Regidor, por ahí, sobre una denuncia que puso el actual secretario de los burócratas, por un supuesto peculado, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, yo me enteré por los medios, obviamente, no me he enterado por las instancias correspondientes, pero yo lo veo, este, que es un asunto desesperado de Manuel Oseguira, el secretario general de sindicato de los burócratas, porque cuando vino la secretaria estatal, Víctor Aventley, el viernes, prácticamente estuvo por aquí, se reunió con un grupo de inconformes, prácticamente con el actuar del secretario general, y entonces comentan por ahí que se va a llevar a cabo una convención estatal, donde posiblemente se toque el tema de Manuel Oseguira para la institución de él, por las múltiples violaciones de los estatutos. Entonces, al ver esto, obviamente, con ocho meses que tiene sin hacer asambleas, pues, la situación está muy difícil, el tema de él. Una, porque trae división en el sindicato, no ha sabido llevar, reconducir, de una manera ordenada, las riendas del sindicato. Y la política que ha implementado, obviamente, de persecución, de hostigamiento, de violación a los estatutos, y una serie de múltiples situaciones desagradables que él ha manejado y se ha manifestado así, ¿no? Entonces, trae una división a nivel estatal, trae una división, este, prácticamente en su propio comité, y trae un malestar generalizado con toda la membresía por el actuar de él, ¿no? La denuncia, obviamente, obedece a la venida de ella y apresura los temas, sobre todo para poderse justificar y crear una cortina de humo para que la gente, los compañeros, trabajadores y, obviamente, agremiados al sindicato, pues desvíen la atención y ya no estén sobre el actuar de él, ¿no? Estamos hablando como lamentada caja chica, ¿no?, que saca un tema para desviar la atención. Yo les digo, en el tema concreto de la denuncia, efectivamente, comenta él ciertas cosas que no concuerdan. Y me extraña que él se dice que es abogado, pero, pues, prácticamente no conoce la ley, ¿no? Entonces, se habla de algunas cuestiones ahí, de peculado, por decir, cuando no es el sindicato, prácticamente con gobierno, con ayuntamiento, o con X o Y, entonces no procede, pues, en ese tema, ¿no? Y lo demás, bueno, pues ya lo tendremos que atender en las instancias correspondientes y es lo que nosotros estábamos esperando, de hecho, la asamblea, del cual nuevamente vemos claramente que desvía la atención y, obviamente, violenta los estatutos de los cuales hay un procedimiento para llegar a la conclusión. Y como sabemos que le tiene miedo para hacer asamblea, obviamente porque se presume que le van a pedir ahí la institución, entonces él no quiere hacer asambleas y se adelanta a los hechos y entonces va y presenta la denuncia, ¿no? Cuando primeramente tenía que haber hecho una asamblea, posteriormente presentar las pruebas y los alegatos que ellos dicen y nuevamente darle la oportunidad a los compañeros, ¿sí? A los compañeros que es el de finanzas, que es la de vivienda y el de patrimonio, ¿no? Que se defiendan de elementos, ¿no? Entonces, de ahí se forma una comisión de honor y justicia, se revisan las ambas partes, las partes que él dice y las partes que se les presenta la presentación de pruebas de los compañeros, obviamente, que manejaron esas secretarías y posteriormente salió un dictamen y bajo ese dictamen, pues prácticamente se procede legal o no se procede. Bueno, se linkó todo, ¿no? Y directamente se va a la denuncia penal, ¿para qué? Para hacer ruido, una cortina de humo prácticamente y decir, no, yo ya estoy diciendo las cosas correctas. Eso no es lo correcto. El decir nada más, yo puse esto, no es hacer lo correcto. Lo correcto es hacer lo justo y prácticamente hacer lo correspondiente, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos, obviamente, estamos a la espera, pues, del llamado, en las instancias correspondientes. Acudiremos con toda tranquilidad, obviamente, con los alegatos y las probanzas que nosotros tenemos en la mano, ¿no? Entonces, en este tema te comento y reitero nuevamente que Manuela Seguera se ha manejado de esa manera, ¿no? Entonces, la vida mejor le ha negado muchas cosas y eso es un reflejo prácticamente de su vida, ¿no? De cómo se actúa, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, este, nosotros seguimos aquí trabajando al 100% en cuestiones meramente de gobierno y apoyando a la ciudadanía, que ustedes han sido testigos de eso, y trabajando en más, ¿no? Y ahí vienen otras propuestas mejores, aquí también igual, pero igual, nosotros vamos a estar a la espera, ¿no? En las instancias correspondientes. ¿Algo más que desegregar? Sí, simplemente yo les mando un mensaje a la membresía que este tema, por el supuesto desvío, porque es un supuesto desvío, ¿no? Estamos hablando que ya está concretado. Entonces, que no se dejen engañar, ¿no? Que esto sigue su curso, que en su momento se aclararon las cosas, ¿sí? Que cada quien con su tema. Y ellos, pues, que sigan en su situación pidiéndole la asamblea al señor a ver hasta cuándo se le concede, ¿verdad? Esa voluntad de querer hacer asamblea cuando es una obligación. Entonces, la membresía tiene toda la razón de conocer el tema, y no nomás de este, de cualquier otro tema, hacia sus últimas consecuencias, y qué bueno que así sea, pero que hay quien rinde sus cuentas, ¿no? Él rendirá sus cuentas también, y, bueno, ahora sí, como dicen, ¿no? Las reces de hoy, pues, eran los carniceros de hoy serán las reces de mañana, y, pues, ahí llegará su momento cada quien. Y la historia cada quien en su momento lugar lo pondrá, ¿no? Lo que sí debemos de decir es que nosotros defendimos en su momento el sindicato ante cualquier instancia muy bien, y ahora, pues, este señor vemos tristemente cada una de las defensas que ha hecho no han prosperado y prácticamente solo, solo y desgraciadamente es triste mirar a nuestro sindicato así, ¿no? Entonces, todas las mejores vidas para nuestro sindicato, lo mejor de lo mejor, porque de ahí traemos la camiseta de impuestos como sindicalizados, y en lo que esté, en lo que a mí me respecte, cualquier apoyo y sin dudarlo lo daré siempre al sindicato, ¿no? Le agradezco mucho, regidor.